Siempre tomo mi camino, no creo en el destino, la fuente empieza conmigo Sé que es la nueva escuela, la dura de esa era, nacía en Venezuela Siempre pongo el fire, y prendo la calle, tú me pones el fire, ponme, ponme, ponme It's my new, Americano It's my new, Americano Let's go No somos bandera, somos candela Energía que corre, el mundo sin fronteras Obligada por el flow, obligada por este calor, obligada por el flow Siempre pongo el fire, y prendo la calle, tú me pones el fire, ponme, ponme, ponme It's my new, Americano It's my new, Americano It's my new, Americano Mamá, 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 mamá titled Uh, la-la Mamá, 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 mamá Hey, ah, yeah Mamá, mamá, mamá Uh, la-la Mamá, mamá, mamá U, la-la No chceكون No No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video